saludos dios los bendiga bienvenidos espero que estén muy bien estas son las últimas noticias que están sucediendo empecemos el jefe del comando sur de eeuu visita la república dominicana el almirante de la marina greyfeller comandante del comando sur de la nación norteamericana visita la isla caribeña del 20 al 22 de abril allí se reunirá a los líderes de ese país y también a la embajada del país americano durante varios eventos bilaterales oficiales y una conferencia de líderes de seguridad sobre la plena seguridad en todo el caribe bueno familia el mandatario está en la república dominicana por segunda vez por lo que ésta se convierte en su segunda visita a la isla quisqueya la bella allí se reunirá con la vicepresidenta raquel peña se enfocará entre otros temas en áreas de cooperación mutua incluidas las operaciones antinarcóticos también hablarán de la pandemia mundial preparación para desastres el avance de las mujeres en misiones de paz y seguridad educación y entrenamiento militar auspiciado por eeuu hasta aquí la información te espero en el próximo vídeo informativo a tu visita fue de apoyo al 100% para este canal que dios te abrace con toda su bendición te cuide y te acompañe hasta la vista nos vemos chau chau